Te son pacientes para todo el Pacífico. Hey, ¿qué tal mi gente? Tumaco Shop. Quique Riasco es aquí presente. Por aquí mantengo en Tumaco, dando olor un poco. Y bueno, quiero contarles que aparte de tocar la marima de herencia de Timbiquí y estar de aquí para allá para acá, soy productor también, compositor. Y he producido una canción muy bacana que tiene una sorpresa increíble. Una canción se llama Quiere que le cante. Es una canción tradicional del Pacífico, un boom de canto de arrullo, de adoración. Y de repente le hice una combinación con sonidos urbanos, una cosa bien bacana, con la agrupación Jembe Ma. Está súper súper pegajoso y no sé por qué, no me equivoco casi, pero como que tengo ese chip y creo que esta canción va a llegar lejos. Este niño quiere, ay quiere, que le cante. Ay quiere, que le cante. Jembe Ma. Ay quiere, que le cante. Que lo arrulle yo. Ay quiere, que le cante. Que lo vea a su madre. Ay quiere, que le cante. 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 La que lo parió. Que le cante. La que lo parió. Que le cante. Brigadier. Ven, pasa pa tu casa muchacha. Que tu higota que se le... Quique, ya sabemos que se viene esta grata canción para el pueblo. Que podemos esperar después de esta canción de Quique, o sea las producciones de Quique. Bueno yo vengo a nivel pues como productor también vengo produciendo, sacando muchas canciones. Hice 36 canciones entre el río Telenbí y Sankianga para 11 agrupaciones musicales. Lo que se viene es promover todo este catálogo que ya se hizo. Hacer un par de videos nuevos y estarles compartiendo. Por ahí vienen canciones que son de rumba, que son religiosas, otros de cotidianidad. ¿Cierto? Y vamos a estar oscilando entre estas agrupaciones y también pues con esta agrupación. Y en Bmá se hizo un acuerdo y ustedes van a estar sacando mucha música constante. Y entonces entre esto. Y todo esto alterno pues a mi actividad principal que es gerencia de Timbiki, conciertos, shows, etc. Pero pues ajá, yo no me canso. Si de día estoy, de noche no duermo, estoy produciendo, estoy haciendo. Porque eso es lo que merecen ustedes. Música, cariño y porque ustedes nos dan a nosotros lo que ustedes lo llevan a uno donde uno está. Lo ponen arriba. Entonces lo mínimo que uno debe hacer es complacerlo y corresponderle también como artista. Kike, aprovechando lo que tenemos aquí, te vamos a hacer una preguntita un poco fuera de lo común. Porque es la entrevista para Kike. ¿Qué podemos esperar de Herencia, Don Tika? ¿Qué se viene de ello? Bueno, con Herencia de Timbiki hemos grabado un álbum súper, súper, súper especial. Yo a veces lo digo, que por ahí van a encontrar un Sabras 2, 2.0. Van a encontrar un Tembito 2.0. Lo digo así. Pero también van a encontrar canciones, un Ike 2.0. O sea, van a encontrar la esencia de Herencia de Timbiki. Pero también van a encontrar canciones que en donde nos atrevimos a fusionar. Fusionar con otros géneros. Por ahí hay una canción que le tiramos duro a México, que tiene una cumbia de México. Y todo ese producto se grabó en Cali. Pero pues se está mezclando en Estados Unidos, masterizando allá. Y hay una canción que invita a casarse. Quiero casarme contigo, que acabamos de grabar el video. Quedó súper especial. Y ya solamente faltan los acuerdos entre manager, prensa, disquera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de procesos. Pero pronto le estaremos dando la sorpresa una canción tras otra. Y seguramente con alguna canción se van a golpear y con la otra más, y más, y más, y más. Porque es un álbum que de verdad yo creo que por lo menos el 100% de las canciones le van a gustar. Quique, gracias por darnos esa primicia que viene ese álbum de herencia. Lo tuyo, propiamente como productor. O sea, que tenemos música para disfrutar para rato. Esa es la filosofía mía. Música, saque música, tírala para afuera. Música, música. Y que la gente decida. Lo que le gusta vuelva a algún éxito. Esa es la recomendación que le tiro al público siempre. Gracias por estar aquí con nosotros en Tomaco Show, que es el programa de las pequeñas y grandes estrellas que tenemos en el Pacífico. Y de eso se trata. De hacer música para que todos nos escuchen. Amén. Eso es lo que hay. Un saludo especial para mi gente. Música, mía. Música, mía. Música, mía.